Johnny Espinoza aquí, el portero principal del equipo del CECEL, bueno para este es un gol a Franklin López, nada más y nada menos que uno de los grandes jugadores de este país, entrevista patrocinada por Taller de Mecánica Cebedo, 53 años de experiencia especialista en la reconstrucción de embragues y discos de club, felicidades, pues le ganaron a un equipazo como es el equipo del CECEL que casi nadie le gana. Sí, y motivado nosotros a jugar con ese equipo, buen equipo, y a eso veníamos a ganarle, sacarle ese campeonato, y a leer, emocionado para darles ese tiro a Franklin también. ¿Qué dijiste en el momento que lo paraste? Ah, emocionado, porque siempre me lo he topado en Diriamba, y siempre hemos estado así. Y los que te van a ver por Balónica entonces, esa gente que estaba esperando que hicieras eso y lo hiciste. Sí, así es. ¿Qué le decías a esa gente? Oh, qué bien, y ahí que sigan adelante y seguir triunfando para la que viene. Muchas felicidades, voy a celebrar. Gracias.